A ver, déjame intento... Ya ves, por acá, por acá. No, te mamaste. Me dejaste justo asumir. Son malos. Métete, métete, métete. Acá había otro atrás. Ahí había uno por allá. Ahí está. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ahí lo vi, ahí lo vi. Atentos a las coordenadas. Lo matamos rápido. Listo. Está arriba. Toma, toma, toma. Cúrate, cúrate, cúrate. ¿Tienes más? Ahí viene, ahí viene. Nos van a rodear. UAB, enemigo arriba. Está arriba, está arriba, está arriba. Muerto, 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 muerto. No mames, güey, bueno.